Clasificatorias Qatar 2022, partido Ecuador-Venezuela. A los 41 minutos y luego de un centro al área, el equipo amarillo convierte un gol que es convalidado por el árbitro. El VAR chequea la jugada con distintos ángulos y velocidades, estableciendo si existió una infracción previa al gol. Primeramente, establece el punto de contacto del balón y posteriormente, con líneas virtuales, la posición exacta de los delanteros y defensores. Después, chequea la jugada con distintas cámaras, confirmando que el balón es cabeceado por el delantero, sin que toque la mano o el brazo, ratificando el gol. A continuación, los audios y videos VAR. Dijo que debe chequear el que cabeceó, si están fuera de juego, dale atrás. Están celebrando, dieron gol. Dale atrás, dale atrás, dale atrás. Sigue, punto de contacto. Decisión de campo, gol. Dame close-up porque va a necesitar rayas, va a estar justa. Dame close-up y fuera de juego. Ok, listo, dale atrás. Adelante, adelante. Es este, listo. Es este. Ahora dame, vamos a tirar línea. Está muy fina, León. Mira quién fue el que cabeceó. Sí, voy a necesitar el 3. Voy a necesitar ver el momento que el cabecea, que es este jugador. Déjalo seguir, sí. El momento que el cabecea es este. El 3 es el que cabecea. Este es el que hace el gol y es el que necesito ver. Dale atrás. Volvemos otra vez al punto de contacto. Cabeza. Dale, una más. Una, una, otra. Esa es. Ahora dame el fuera de juego. Voy a necesitar línea aérea. Uy, se parecía que se hubiera ido uno más. Sí, por eso te pregunto que está sincronizado. Cristian. Adelante, este es. Cristian. Para ahí, este es. Ahora sí voy a tirar línea. Cristian, te habla León. Cristian. Por favor, a la señal de chequeo. Estamos tirando líneas. Está muy ajustado. Voy a tener que triangular. Listo. Cuenta tiempo de chequeo. Ok, la del piso. Y la del piso. Voy con el pie. Identifica bien al defensor. Sí, ya lo vi. Listo, ya tengo el del piso. Dame. El defensor que habilita es este de arriba. ¿Listo? De arriba. Ok. Ahí. Ok. Danos más tiempo, por favor, Cristian. Estamos chequeando posible fuera de juego en el gol. Muy ajustado, León. Está fina, tranquilo. Está muy fina, tranquilo. Ok. Ya. Ok. La porcelómano también. Listo. Sí. Ya ahí está. Listo. Vuelvo a hacer. Listo. Esta ya no la veo. Seguimos chequeando, Cristian. Seguimos chequeando. Estamos tirando líneas. Ok. Guarda. Guarda. Listo. Esta es. Está habilitado. Ahora muéstrame la toda completa. Sigue, 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 sigue. Descarta la posición de mano. Para. 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 Dale. Para. Ahora muéstramela detrás de arco. Cristian. Sigue, 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 sigue. Ya chequeamos el posible fuera de juego. Estamos chequeando la PP. Le tiene la mano levantada, pero es con la cabeza. Dame la otra ángulo de atrás de arco. Busca otro ángulo. Sí. Esta es la... No, esta no. Esta. Dale. Esta. Sigue, sigue, sigue. No, es cabeza. Ahora dame esta detrás de arco. Hay una detrás de arco de este lado, ¿cierto? Verifícala bien. Esta. Sigue, 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 sigue. Cristian, ¿me escuchas? Dame el otro detrás de arco. Cristian, ¿me escuchas? El jugador está habilitado. Estamos chequeando la PP. Esta se pixera mucho. Ahora dame la de nuevo, la detrás de arco que me diste al principio, que es la más clara. Listo. Esta. Sigue, sigue, sigue. Esta es la única que da más clara. Listo. Sí, Cristian. Estamos chequeando la posible mano en el gol. Una posible mano en el que cabecea. Sigue, 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 sigue. Cabeza. Cabeza. La mano nunca se mueve, León. No hay una imagen que muestre que le toca con la mano. Ya mire todas las. Listo. Ok, confirmalo. Ok. Gol confirmado. Número 3 de Ecuador. Gol confirmado. Gol confirmado. Gol confirmado. Gol confirmado. Gol confirmado.